Han crecido violetas aquí Mas no tienen color para mi Esa dulce ternura que tú Llevabas en tus ojos No hiciste más Como violetas también regresarás La primavera contigo Llevarás Tenías tú mi vida Tenías tú mi vida Entre tus brazos Tal vez tú ya te has ido No sé con quién te has ido De mis ensueños Tal vez mañana será que llorarás Cuando mi amor por fin Comprenderás Florecerán las tantas primaveras Como violetas también regresarás Florecerás Florecerán las tantas primaveras Como violetas Tú regresarás Tú regresarás Para mi amor por ti O夜